30 y Moneda Como siempre, brindándote lo mejor 30 y Moneda Ruta 8 Hey tu cengos, Pilar Esta música, la bailas cada fin de semana En 30 y Moneda No me arrepiento de este amor Aunque me cueste el corazón Amar es un milagro y yo te amé Como nunca jamás lo imaginé ¿Quién va a arrancarme de tu piel? De tu recuerdo, de tu ayer Yo siento que la vida se nos va Y que el día de hoy no volverá Después de cerrar la puerta Nuestra cama espera abierta La locura apasionada Del amor Y entre un te quiero y te quiero Vamos remontando al cielo Y no puedo arrepentirme de este amor No me arrepiento de este amor Aunque me cueste el corazón Amar es un milagro y yo te amé Como nunca jamás lo imaginé ¿Quién va a arrancarme de tu piel? De tu recuerdo, de tu ayer Yo siento que la vida se nos va Y que el día de hoy no volverá Después de cerrar la puerta Nuestra cama espera abierta Nuestra cama espera abierta La locura apasionada Del amor Y entre un te quiero y te quiero Vamos remontando al cielo Vamos remontando al cielo Y no puedo arrepentirme de este amor No me arrepiento de este amor No me arrepiento de este amor Aunque me cueste el corazón Amar es un milagro y yo te amé Como nunca jamás lo imaginé ¿Quién va a arrancarme de tu piel? De tu recuerdo, de tu ayer Yo siento que la vida se nos va Y que el día de hoy no volverá Después de cerrar la puerta Nuestra cama espera abierta La locura apasionada La locura apasionada Del amor Y entre un te quiero y te quiero Vamos remontando al cielo Y no puedo arrepentirme de este amor No me arrepiento de este amor Aunque me cueste el corazón Amar es un milagro y yo te amé Como nunca jamás lo imaginé ¿Quién va a arrancarme de tu piel? De tu recuerdo, de tu ayer Yo siento que la vida se nos va Y que el día de hoy no volverá Este tema adaptado a nuestro estilo Se lo queremos dedicar Al Cholo, a Perrucci Y a toda la gente del Perú De parte de los Amores como el nuestro que dan ya muy pocos El cielo caen estrellas sin oír deseos Deshojaré una rosa y ascoza de tontos Aquí no interesan ya los sentimientos Como los unicornios Van desapareciendo Amar es algo hermoso Solo es cuestión de un derecho Un amor como el nuestro No debe morir jamás Amores como el nuestro Cada vez hay menos En los muros casi nadie pinta corazones Ya nadie se promete más allá del tiempo De sábanas mojadas De sábanas mojadas abran las canciones Como Romeo y Julieta Lo nuestro es algo eterno Amar es algo hermoso Solo es cuestión de un verso Un amor como el nuestro No debe morir jamás Como los unicornios Van desapareciendo Van desapareciendo Amar y ser amado Es darse por completo Un amor como el nuestro No debe morir jamás 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 Días y días sin verte Noches y noches sin tenerte Pasé tiempo Y no puedo olvidarme De ti No hay más ¡Vamos! 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 Esta música la bailas cada fin de semana en Treinta y Monedas Tomaré para olvidar Porque sé que tú jamás volverás Cerveza, ron y vino para olvidar Recuerdos imborrables para llorar Cerveza, ron y vino para olvidar Recuerdos imborrables para llorar Devuélveme el amor, devuélveme los besos Besos que me robaste con tus mentiras Con tus mentiras Devuélveme el amor, devuélveme los besos Besos que me robaste con tus mentiras Con tus mentiras Tomaré para olvidar Porque sé que tú jamás volverás Cerveza, ron y vino para olvidar Recuerdos imborrables para llorar Cerveza, ron y vino para olvidar Recuerdos imborrables para llorar Recuerdos imborrables para llorar Recuerdos imborrables para llorar Besos que me robarrables para llorar Besos que me robaste con tus mentiras Con tus mentiras Devuélveme el amor, devuélveme los besos Besos que me robaste con tus mentiras Con tus mentiras Quiero que todos hagamos Palmas No vuelvas más, ya no te quiero ver He sufrido tanto por tu querer Mentirosa 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 No vuelvas más Nunca más Hoy llena dueña mi corazón No creo más en tu falso amor Mentirosa Mentirosa No vuelvas más aquí Nunca más Nunca más A mis brazos Mentirosa 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 Cuando me decías Que yo era solo para ti Mentirosa Cuando me decías Que sin mi amor no eras feliz Mentirosa Mentirosa Te reías y te burlabas de mi gran amor Mentías y yo te creía Me destrozaste el corazón con tus mentiras Hoy tiene dueña mi corazón No creo más en tu falso amor Mentirosa Mentirosa No vuelvas más aquí Nunca más A mis brazos Mentías cuando me decías Que yo era solo para ti Mentías cuando me decías Que sin mi amor no eras feliz Mentías de mí te reías Y te burlabas de mi gran amor Mentías y yo te creía Me destrozaste el corazón con tus mentiras Música Música Quiero decirte al oído Tantas cosas preciosas Que estoy sintiendo por ti Que te quiero, que te adoro Tú eres la mujer que he soñado Que me haces muy feliz Que cuando no estás Me falta el aire Tantas cosas preciosas De mi existir Amor por favor Nunca me faltes Porque tú eres todo Para mí Nunca me faltes, nunca me engañes Que sin tu amor yo no soy nadie Nunca me faltes, nunca me engañes Que sin tu amor yo no soy nadie Sombra Desde que me dejaste La ventanilla del amor se me cerró Desde que me dejaste Las azucenas han cambiado su color Desde que me dejaste La ventanilla del amor se me cerró Desde que me dejaste No hubo más que extrañarte corazón Tengo el alma en pedazos, ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte, es como una condena Es como una condena Está bonito tener tu cariño Yo no sé nada si no estoy contigo Y tenerte siempre conmigo Ser tu amigo en las noches de frío Está bonito tener tu cariño Yo no sé nada si no estoy contigo Y tenerte siempre conmigo Ser tu amigo en las noches de frío ¡Aplausos! Y tenerte siempre conmigo Ella Huang Ella Emilia ector el arzalo Llega стро el mojito Desde que me dejaste La ventanita del amor se me cerró Desde que me dejaste No hago más que extrañarte corazón Tengo el amante en la sol Ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte Es como una condena Tengo el amante en la sol Ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte Es como una condena Está bonito tener tu cariño Si no hay nada si no estoy contigo Y tenerte siempre conmigo Ser tu amigo en las noches de frío Está bonito tener tu cariño Si no hay nada si no estoy contigo Y tenerte siempre conmigo Ser tu amigo en las noches de frío Ser tu amigo en las noches de frío Y esta música la baila cada fin de semana En treinta y monedas Hoy llegue muy temprano Lo que quiere es que la abrace Lo que quiere es que la abrace De lo que quiere es que la abrace Ya no tengo palabras para decirle Que no se ponga así Lo que quiere es que la abrace De lo que quiere en la chola Lo que quiere es que la abrace De lo que quiere es que la abrace Revancha Ella llega muy temprano al baile Pues quiere ver al grupo que se boda Ella se pone frente al escenario Pa' que la vea cuando coquetea Al terminar el show sale corriendo Para besar al que ella más le gusta Así se siente reina de la fiesta Esa es la novia de todos los artistas Oye Amancio Y si no te gusta Bastante loco Chica grupera, alegre y parrandera La más coqueta y la más vistera Chica grupera, alegre y musiquera Después de cada show un grupo se la lleva Y yo la vi Y salió con los palmeras Alegría, trinidad Después con los del palmar Con los lirio y huepa, hey Puso el cirufo, níquel Fue con cali, con caniches Paseó por Santa Fe Y se fue a la capital Con la honda sabanera Con montana y volcán Con ráfaga la cumbia Y también la nueva luna El chabón de los sultanes También se la llevó Pero al final la encontré ¿Con qué? Con los chicos de revancha Y también con el yanqui Chico pirata Ella llega muy temprano el baile Pues quiere ver al grupo que es de moda Ella se pone frente al escenario Pa' que la vea cuando coquetea Al terminar el show sale corriendo Para besar al que ella más le gusta Así se siente reina de la fiesta Esa es la novia de todos los artistas Y la vieron con la cueca Chimichurri y Santillán Jumpa, jumpa, jumpa Jumpa, jumpa, hey Chica grupera, alegre y parrandera La más coqueta y la más festera Chica grupera, alegre y musiquera Después de caballo un grupo se la lleva Y yo la vi Con la media naranja Santa Marta y Montecristo Con los charros y la mafia Medialunas y gorilas Moicanos con potencia La guerra de los colores La rosa tambó, tambó Todos ellos la llevaron Pero al final se quedó ¿Con quién? Con los chicos de revancha Chica grupera, alegre y parrandera La más coqueta y la más festera Chica grupera, alegre y musiquera Después de caballo un grupo se la lleva Chica grupera, alegre y parrandera La más coqueta y la más festera Chica grupera, alegre y musiquera Después de caballo un grupo se la lleva Y yo la vi Cumia nena Esto es Amazul Para ustedes Un amor Dice Cuando te sientas muy sola Y en tu alma es a dolor Cuando te sientas muy sola Y en tu alma es a dolor Te voy a dar un polvito El polvito del amor Te voy a dar un polvito El polvito del amor Es un polvito que te hará feliz Que con su magia borrará el dolor Es un polvito que te hará feliz Que con su magia borrará el dolor Cumbia Esto es Amar Azul Con sabor Hoy me dices que te vas Que pronto volverás Que solo fue un tiempo Que lo tienes que pensar Pero lo sabes tú Amor lo que yo siento No siento que si tú te vas Nunca volverás Y que vas a olvidarme Pero tú me dices que No piense más de ti Que te voy a acostumbrarme Pero dime tú Qué es lo que voy a hacer Si no tengo tu amor Yo moriré Si sé bien que a ti Nada te costará Olvidar este amor Por otro amor Yo me dices que te vas Música Fuiste mi vida, fuiste mi pasión Fuiste mi sueño, mi mejor canción Todo eso fuiste, pero perdiste Fuiste mi orgullo, fuiste mi verdad Y también fuiste mi felicidad Todo eso fuiste, pero perdiste De repente una mañana cuando desperté Me dije todo es una mentira Fue mi culpa enamorarme de tu inmadurez Creciendo que por mí tú cambiarías No me queda ya más tiempo para mendigar Mi gaja de tu estúpido cariño Yo me planto y digo basta, basta para mí Porque estoy desenamorada de ti Fuiste mi vida, fuiste mi pasión Fuiste mi sueño, mi mejor canción Todo eso fuiste, pero perdiste Fuiste mi orgullo, fuiste mi verdad Y también fuiste mi felicidad Todo eso fuiste, pero perdiste Esta música la bailás cada fin de semana En treinta y monedas ¡Apala! En una noche de luna Con el ritmo de esta cumbia Con el calor de tu cuerpo Yo siento tus besos, toda la dulzura Con esa brisa tan suave Y acaricia tus cabellos Y en mi pecho golpeando el amor Que ha llegado y que grita Te quiero Te quiero Te quiero amor Luna, luna, luna Tú sabes que la quiero Luna, luna, luna Yo siento amor y me muero Luna, luna, luna Tú sabes que la quiero Luna, luna, luna Yo siento amor y me muero Me muero Por ti mi amor Luna, luna, luna Y la buena, la buena Te mueve, te mueve Toda la noche sin parar Se vino en la noche Junto a mis amigos Tomando un poquito Buscando un boliche Buscando un boliche Vamos a bailar Yo no sé lo que pasó Que la gente se amargó Hace ese ritmo aburrido Que habla siempre de lo mismo A mí ya me cansó Se vino en la noche Junto a mis amigos Tomando un poquito Vamos a bailar Vamos a bailar Solo queremos diversión Bailar hasta ver el sol Porque yo Cero y cero soy Y me gusta tomar Hasta que salga el sol Cero y cero soy Y me gusta tomar Hasta que salga el sol Es una pasión Tomar y tomar Toda la noche bailando sin parar Es una pasión Tomar y tomar Toda la noche bailando sin parar Sin parar Y nuevamente Aquí está el sabor De los Charros Aunque la gente viva criticándome Pasó la vida sin pensar en nada Porque la gente vive criticándome Pasó la vida sin pensar en nada Pero no sabiendo que yo soy el hombre Que tengo un hermoso y lindo cafetal Pero no sabiendo que yo soy el hombre Que tengo un hermoso y lindo cafetal Nada me importa que la gente diga Que no tengo plata Que no tengo nada Nada me importa que la gente diga Que no tengo plata Que no tengo nada Pero no sabiendo que yo soy el hombre Que tengo mi vida bien asegura Pero no sabiendo que yo soy el hombre Que tengo mi vida bien asegura Yo tengo mi cafeta Y tú ya no tienes nada Yo tengo mi cafeta Y tú ya no tienes na', yo tengo mi tapeta Y tú ya no tienes na', yo tengo mi tapeta Y tú ya no tienes na', y seguimos con esta cumbia Esta música la bailas cada fin de semana en 30 y monedas Para ti Gino, para que aprendas ¿Quién te dijo que mi puerta tiene que estar siempre abierta? ¿Quién te dijo que mi puerta tiene que estar siempre abierta? Vas y vienes cuando quieras y yo solita despierta Vas y vienes cuando quieras y yo solita despierta Te cerraré la puerta para que aprendas Te cerran en la puerta, en la cara, no me verás llorando tras de la puerta Hombre ya me tienes cansada, duerme afuera, arriba de un árbol, donde quieras Pero aquí no pares nunca más, te lo he dicho ¡Viva! ¡Ábreme la puerta! No, te dije que no, no, y no Yo me estoy enamorando Yo me estoy enamorando de tu forma de mirar, siento que voy a estallar Yo me estoy imaginando, yo me estoy imaginando Que te siento entre mi piel, que algún día te te dé Yo me estoy enamorando de tu manera de bailar Tú me estás enloqueciendo con tu forma de mirar Corazón, ya no puedo estar sin ti Ya no puedo estar sin ti Ya no puedo estar sin ti Con tu cariño sería muy feliz Corazón, ya no puedo estar sin ti Ya no puedo estar sin ti Ya no puedo estar sin ti Ay vida mía, no puedo estar sin ti Estoy tomando sin control Estoy fumando sin parar Nada me importa Nada me importa porque sé Que esto pronto va a acabar Que fue mi culpa, ya no sé Que no te supe aprovechar Que con mis senos te dañé Con mis locuras te cansé Y te voy a extrañar Te voy a extrañar Porque después de ti Será difícil conseguir Alguien que pueda acabar conmigo Hasta dejarme en la cama rendido Y mi cuerpo transpirando Y mi pecho agitado Porque después de ti No quedan ganas de seguir Y menos de encontrar otro cariño Siento que se me borra el camino Yo tenía pensado andar solo contigo Después de ti No queda nada Bueno Te digo mamita Sufre No, ya no quiero tenerte más Ya no quiero ni mirarte No, ya no quiero desearte más Ya no quiero ni besarte Si tú vendiste tus besos ¿A quién mejor te pagó? No te importó mi cariño Ni tu juramento de amor Hermosa flor de un día Quizás tú quieras mentir Pero dime tu belleza Cuánto, cuánto te ha de durar No, ya no quiero tenerte más No, ya no quiero tenerte más Ya no quiero ni mirarte No, ya no quiero desearte más Ya no quiero ni besarte Mentira nada más Jugaste con mi amor Ahora sé que supieres Pero será mejor Dejar tu falso amor Y vivir Mentira nada más Jugaste con mi amor Ahora sé que supieres Pero será mejor Dejar tu falso amor Y vivir Y vivir Sin tu amor Esta música La baila cada fin de semana En treinta y monedas Oye Cholo Esta es tu mundo Lo del pajar Recordando éxitos Junto a ti Dile tú Que estoy cansado De andar Los caminos Que este conmestido En mi vida marcó Quiero que sepan también Que no fue fácil Marchar de su lado Tras un desengaño Tras un desamor Haz de saber Que he sufrido Llorado Su ausencia Y el tipo La firma En mi corazón Y que sin ella Ya no podré vivir Siento que Esas palabras Fue punta Tristeza Lástima En el fondo De mi corazón Por no saber Que cuando estuvo A mirado Entregado Parte de su vida En todo su querer Dice Soy yo Porque me siento Culpable Su llanto En toda su tristeza En todo su dolor Y con sufrimiento Voy carco En mi cruz Dile que quiero Que vuelva Porque yo sin ella No sé vivir Que ha pasado Tanto tiempo Y su Y el recuerdo Ha vivido en mí Dile tú Dile tú Dile que si ella Me falta Yo no sé vivir Dile tú Dile tú Dile que si ella Me falta Yo no sé vivir Omba Sera Lumbia Va caminando por la escena El trabajador Con fortaleza Porque se siente Porque se siente un matador Que cultivando la madre tierra Él piensa que lo puede Lo puede todo Con su gran fuerza Va mirándose a las labras Pa' combatir Toda la tierra Al sonido de este amor El matador El cultiva y cosecha El matador El combate en esta vida El matador Con su baile sabanero El matador Al sonido de este amor El matador El cultiva y cosecha El matador El combate en esta vida El matador Con su baile sabanero Del matador No me dejes Yo te echo el color de tu corazón Amor Me decía siempre al oído Que yo soy el hombre que siempre has querido Y al fin cuando quiero besarte no puedes Porque tú me quieres pero como amigo Y ahora que de ti me enamoré Yo no sé qué hacer Sueño con amarte Sueño con besarte Porque me muero por ti Y tú sabes que es así Sueño con amarte Sueño con besarte Por favor le pido adiós No me dejes sin tu amor Esta música la bailas cada fin de semana En 30 y monedas Hoy estoy contento y voy a dar una fiesta Con muchas mujeres Busquen todos sus parejas Vamos a bailar Busquen todos sus parejas Vamos a bailar Este ritmo me provoca Vamos a bailar Yo te toco y tú me tocas Yo te toco y tú me tocas Sé que tienes un nuevo amor Sin embargo te deseo lo mejor Si en mí no encontraste felicidad Tal vez alguien más te la dará Como la flor con tanto amor Me diste tú y se machicó Me marchó y yo sé perder Pero ay, como me duele Pero ay, como me duele Como la arena al bar yo te voy siguiendo Pasito, 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 pasito Y de esa manera te voy conociendo Pasito, 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 pasito Son muchas mentiras que fui descubriendo Pasito, 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 pasito Y el amor de a poco se me va muriendo Pasito, 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 pasito Pasito a pasito yo voy a dejarte El vino y las mujeres van a traicionarte Y cuando llegue el día en que tú te arrepientas Que no quedará nadie cerquita de ti Pasito, 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 pasito Y el vino y las mujeres van a traicionarte Y cuando llegue el día en que tú te arrepientas Que no quedará nadie cerquita de ti ¡Fuerza! ¡La Rosa! ¿Dónde estás? No te vi más Has desaparecido ¿Dónde andarás? Todo de mí Te brindé Y para ti fue nada No la cambiará Soy yo aquí Todo te di Mi corazón, mi cama Y todo lo demás Y ahora que Ya no estás Espero que consigas amor de verdad Como me das Tu libertad No la pedí Ni me la das Espero que Que vaya bien Y que conmigo no estés nunca más ¿Dónde estás? No te vi más Mi corazón A ti te lo entregué Y con mi amor ¿Eso qué harás? Yo sé que nunca te olvidaré ¿Dónde estás? No te vi más Así es la vida que voy a hacer Te enamoré Pero quizás Si un día regresas Te perdonaré Mr. Gato Mr. Gato Dime chica bonita ¿Cómo te llamas tú? Me gusta tu boquita Si te quiero besar Me gusta cuando pasas Convirtiendo frente a mí Voler de mí ni falda Me hace enloquecer Dime chica bonita ¿Cómo te llamas tú? Me gusta tu boquita Si te quiero besar Me gusta cuando pasas Convirtiendo frente a mí Mi linda mini falda Me hace enloquecer Oh, oh, oh Me enamoré Me enamoré Oh, oh, oh De esa chica bonita Oh, oh, oh Me enamoré Me enamoré De esa chica bonita Esta música Y la bailas cada fin de semana En 30 y Monedas ¡Ricao! Para mi hermano Para mi hermano Mi amigo Para vos, Martín Todo el tiempo que ha pasado ¿Por qué me ha dejado? Estás imaginando Estás imaginando Todo el tiempo que ha pasado ¿Por qué me ha dejado? Estás imaginando Estás imaginando No puedo pensar El modo tan sexual Que tiene de besar Me tiene de besar Ha pasado el tiempo Y tarde me enteré Que es todo para ti Y la encualla Y nada más Todo el tiempo que ha pasado ¿Por qué me ha dejado? Estás imaginando Estás imaginando Oh, oh, oh Me imaginaba Que me daba su besito Pero todo, todo Fue pasando rapidito Me imaginaba Que me daba su besito Pero todo, todo Fue pasando rapidito Un besito aquí O un besito allá Pero todo, todo Solo fue imaginación Abresito aquí Abresito allá Pero todo, todo Solo fue imaginación Esto sí Es la cumbia Pero qué cumbia, no Esta boquita perfumada Tu bello cuerpo de mujer Y al sentirme tan amada Pude llegar a enloquecer Siempre, siempre Quiero que me digas cosas bonitas Quiero que me digas junto al oído Porque tú me tienes cosas bonitas Que siempre he querido Quiero que me digas cosas bonitas Quiero que me digas junto al oído Porque tú me tienes cosas bonitas Que siempre he querido Ajá Qué sabores Quién te lo dice La cumbia, la cumbia, la cumbia Ya viene sonando este ritmo parrandero Es el que baila todo el mundo entero Lo bailan los blancos Lo bailan los negros Es mi gente que sabe bailar Ya viene sonando este ritmo parrandero Es el que baila todo el mundo entero Lo bailan los blancos Lo bailan los negros Es mi gente que sabe bailar El baile empieza a asunción de las luces, fuerte la música me hace vibrar Ya voy sintiendo el calor del boliche, todo mi cuerpo comienza a sudar Y las manos, las manos arriba, a bailar, a bailar a este ritmo A menear, a menear la colita, ya llegó la cumbia, ya llegó el sabor Y las manos, las manos arriba, a bailar, a bailar a este ritmo A menear, a menear la colita, ya llegó la cumbia, ya llegó el sabor Cumbia, cumbia, cumbia Te alejas de mi vida, te entregas a tus brazos Te alejas de mi vida, te entregas a tus brazos Puedes estar segura que tu aventura será un fracaso Puedes estar segura que tu aventura será un fracaso Sigue con tu vida aventurera Dígale el amor a quien tú quieras Vive la aventura sin quimera Hasta que no encuentres quien te quiera Sigue con tu vida aventurera Dígale el amor a quien tú quieras Vive la aventura sin quimera Hasta que no encuentres quien te quiera Aventurera, aventurera Dale el amor a quien tú quieras Aventurera, aventurera Dale el amor a quien tú quieras Esta música y la bailas cada fin de semana En 30 y monedas Aventurera, aventurera Eres tú mi vida, sabes que te quiero Entrégame tu amor Sabes que te quiero y que yo por ti muero No me abandones, no Eres tú mi vida, sabes que te quiero Entrégame tu amor Sabes que te quiero y que yo por ti muero No me abandones, no Eres tú el calor Que le da vida y lleno a mi corazón Sabes que te amo y te deseo amor Te pido por favor no me abandones, no Eres tú el calor Que le da vida y lleno a mi corazón Sabes que te amo y que te deseo amor Te pido por favor no me abandones, no Cuma arena, esto es amar Azul Y como dices, amor Me fui pa'l baile y me emborraché Miré una chica y me enamoré Era tan bella, era tan bella, era tan bella La quería comer De mi ni falta, que usaba un toco Y una tanguita que se le vio Esa colita, esa colita que me enloqueció Yo me enamoré De esa chica me enamoré Yo me enamoré De esa chica me enamoré Así, 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 así Me contaron que te han visto Con cara de enamorada Te murmuraba lo y Cosas que a ti te gustaban Es que ya no quiero verte Ya no quiero ni mirarte Por las causas que dijeron Es mejor dejar de amarte Tú, tú, dices que me quieres Y, ya, voy por otro amare Ya, no, quiero tu cariño Ven, ya, me hace como un niño Tú, tú, dices que me quieres Y, ya, voy por otro amare Ya, no, quiero tu cariño Ven, ya, me hace como un niño ¡Venta! ¡Ahí viene la chica! ¡La chica de rojo! ¡Sácalo a bailar! ¿Quién es esa chica? Vestida de rojo Que baila la pista Mueve sus caderas Y cierra los ojos ¿Quién es esa chica? Vestida de rojo Que baila la pista Mueve sus caderas Y cierra los ojos Se eleve sonriendo Cantando y bailando Con gracia y nervura Y todos la miran Porque ella se mueve Con gran sabrosura La chica de rojo No puedes ocultar Que lloras tú por él Que te volvió a pasar No vino otra vez Se nota en tu mirada Por dentro estás vacía No dejes que ese hombre Arruine así tu vida Tú tienes que saber Que él juega con tu amor Y tienes que entender No es bueno para vos Él dice ser de pie Se burla Yo lo sé Que tienes que saber Que él tiene su mujer Y aunque te duela Solo eres para él Una cualquiera Que reemplaza en la cama A la mujer Que está en su corazón Y aunque te duela Solo eres para él Un pasatiempo Un juguete En su vida Un amante más Que hay de escondidas Hay amor Siento una herida En mi corazón Si tú te marchas Ya no habrá amor Si tú me dejas Voy a enloquecer Si tú me dejas De amor moriré Solo pido que vuelvas a mí Ya no tiene sentido vivir Si no estás aquí Por otra mujer he perdido tu amor Lo que más quería Fue contigo Con quien aprendí Amar en la vida Sé que fue un error Perdóname Perdóname Si tú regresas No habrá otra mujer En mi vida Sé que te hice daño Y te sientes mal Por mis mentiras Sé que fue un error Perdóname 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 ¿Qué es lo que te está pasando? ¿Por qué corre de los hombres? El amor no llega solo Lo tienes que seducir ¿Por qué le tienes tanto miedo? Entonces no digas nada Ven que voy a enseñarte Cómo se hace el amor Así es Muévete un poquito Así es A tu costadito Así es Súbete de arriba Casilla Lo tienes podito Así es Mueve la cadera Así es Como tú lo quieras Ahora sí Estás empapada Así es Cómo se hace el amor Así es Muévete un poquito Así es Mueve la cadera Así es Súbete de arriba Casilla Lo tienes podito Así es Mueve la cadera Así es Como tú lo quieras Ahora sí Estás empapada Así es Cómo se hace el amor Yo miraba a ti Que tu cuerpo Se movía con el ritmo Báilalo Báilalo Tu cintura va girando Con el ritmo de esta cumbia Muy especial Yo quiero bailar Y tú me vuelvas loco, loco Cuando bailas esta cumbia Báilalo Para mí Para mí Por eso Baila, baila conmigo Baila, baila mi amor Quiero que estés conmigo Esta noche los dos Baila, baila conmigo Dame tu corazón Porque si no es conmigo Yo me muero de amor Esta música La bailas cada fin de semana En Treinta y Monedas Baila, baila conmigo Que tú le has hecho Hoy sigue sin saber Cual fue la razón Porque solo se quedó Yo la amaba con pasión Le brindé todo por amor Le di mi vida Hoy me arrepiento Cuando se fue me partió en dos Llorando penas me dejó Voy solo con mis sufrimientos Pero sé que un día regresarás Y arrepentida volverás Nunca valoraste todo mi amor Solo se ha engañado a mi corazón Pero sé que un día regresarás Y arrepentida volverás Nunca valoraste todo mi amor Solo se ha engañado a mi corazón A mi corazón Y goza, goza Con la cumbia pura de Feria Naranja Sigue Y este es el perfume De tu amor Esa noche, amigo mío Esa noche nos marchamos Nos iremos donde nadie Donde nadie debe encontrarnos Y si quieres tomar Para olvidar Y si quieres fumar Para calmar Que la mala onda Que esa la rosa Me está cumbia nomás Baila, baila Esta chumbia Olé, olé No te enamores Olé, olé No te ilusiones Olé, olé No te enamores Porque esa chica Te va a enloquecer Olé, olé No te enamores Olé, olé No te ilusiones Ven y bailemos Tomemos un trago Porque esa chica Yo sé ya fue Y no importa Si se fue no importa Sigue Una vez más Para todos ustedes La magia que se multiplica Rico Negrita Tus ojos me queman También el calor de tu piel Tu hermoso cuerpo me enloquece Y el suave aroma de tu ser Exótica, exótica, exótica Exótica eres mi amor Exótica, exótica, exótica Exótica eres mi amor A bailar y a gozar Con este ritmo Eso Cumbia 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 Tu cintura Olvídate Ya tus penas Piensa que eres Cosa buena De tu vida Cosañera Con mucho sabor Quiero de tu boca Esa furia loca Esa furia loca Que me está matando Mujer fatal Mujer sensual Extremadamente cósmica Estoy enamorado Estoy enamorado 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 De ti Estoy enamorado Enamorado De ti Estoy enamorado Enamorado De ti Estoy enamorado Mueva chiquita Mueva chiquita Mueva chiquita Mueva chiquita Hey, 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 besos Somos media luna Sé que sufriré mi vida por lo que yo voy a hacer Compartimos buenas cosas y muchas malas también Sabes que voy a dejarte, hoy te dejo en libertad Para que tú nuevamente vueles pero de verdad Sé que tú me quieres, sé que tú me amas Pero compréndeme, no sé lo que me pasa Sé que tú me quieres, sé que tú me amas Pero compréndeme, no sé lo que me pasa Sé que yo te quiero, sé que yo te amo No soy digno de tenerte a mi lado Sé que yo te quiero, sé que yo te amo No soy digno de tenerte a mi lado Media, media, media naranja Ya te dije que no quiero estar contigo Y te dije que la noche es mi destino Siempre sabes con que quieres caminar bajo el sol Déjate de poder, tómatela de acá Ya te dije que no quiero estar contigo Y te dije que la noche es mi destino Siempre sabes con que quieres caminar bajo el sol Déjate de poder, tómatela de acá Vete, no te quiero más Aburrida eres por demás Vete, no te quiero más Que la noche empieza, vete ya de acá Vete, no te quiero más Aburrida eres por demás Vete, no te quiero más Que la noche empieza, vete ya de acá Red, 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 red Y este es el color de tu corazón Y esta música la bailas cada fin de semana En treinta y monedas Pienso en ti, solo pienso en ti Desde que te conocí Yo de ti me enamoré Pero tú juegas con mi amor Sabes que muero por ti No me niegues tu querer Nunca más Nunca más De ti me podré olvidar Dale, dale, red, 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 red Eres parte de mí, yo no lo puedo adoptar Y ya no voy a verte jamás Amigo mío, amigo mío, no sufras más por ella Porque ayer la encontré y me dijo que de ti ya ni se acuerda Amigo mío, amigo mío, no sufras más por ella Porque ayer la encontré y me dijo que de ti ya ni se acuerda Que tú fuiste en su vida una ventura más Que ella nunca te quiso, que nada fue verdad No llores más, amigo mío, y échale allá al olvido Nunca te quiso, nunca te amó Ella me dijo que te olvidó Nunca te quiso, nunca te amó Ella me dijo que te olvidó Con toda la energía, llega potencia Cuando estamos juntos No me importa nada Tengo tu sonrisa Con esa mirada Cuando estamos juntos No me importa nada Si tengo tus besos En cada mañana Juntos tú y yo Amándonos, amándonos Amándonos Juntos tú y yo Por este amor Por nuestro amor Juntos tú y yo Amándonos, amándonos Juntos tú y yo Por este amor Por nuestro amor Como quisiera ser el Dios del amor Llevarte al Olimpo para darte un beso Tenerte a mi lado Junto a las estrellas Junto a las estrellas Por el infinito Más allá del cielo Sé que por ser pobre Vivo tu desprecio No tengo dinero Que lo compra todo Ojalá que un día Encuentres el oro Que te hace falta Como a ti te quiero Que el oro se acaba Que el alma no muere Ay, 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 cariño Cómo me haces falta Quien a hierro mata A hierro termina Sufrirás un día Como yo he sufrido El oro se acaba El alma no muere Ay, 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 cariño Cómo me haces falta Quien a hierro mata A hierro termina Sufrirás un día Como yo he sufrido Todos haciendo penas El alma Ay, 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 cariño Me dejó Y muy solito Quedé yo Aquella chica Me dejó Y muy solito Quedé yo Estoy muy solo Y tan cansado Qué mala suerte Me ha tocado Aquella chica Se ha marchado Tan solo yo La vi amado Estoy muy solo Y tan cansado Qué mala suerte Me ha tocado Aquella chica Se ha marchado Tan solo yo La vi amado Estoy muy solo Y tan cansado Qué mala suerte Me ha tocado Aquella chica Se ha marchado Tan solo yo La vi amado Soñando con las cosas Más bonitas Más bonitas Íbamos al amparo Del amor Recorriendo Las distancias Infinitas Recuerdos De otros tiempos Corazón Hoy quisiera Hoy quisiera tenerte Frente a frente Decirte las verdades Que hay en mí ¿Por qué me dejaste Solo aquella tarde? Sabiendo que tú eras Todo para mí Decirte que ya no bebo Decirte que no sabemos Y darte todos mis besos Por pasión Y en esas noches de luna Y en esas noches de amores Donde la luz ya resuena con sabor Noche de luna Para quererte Noche de luna Para adorarte Noche de luna Para quererte Noche de luna Ay para amarte Noche de luna Para quererte Noche de luna Hay para amarte en roche de luna, para quererte en roche de luna Hay para amarte Era fin de semana bailaba negra la multitud, todo estaba normal en la pista central Junto a las marquesinas estaba sola María José, siendo dulce y fatal, su belleza mortal De pronto se le acerca un caballero, bailados y del brazo la tomó Ella le contestó yo no quiero, él tomó una daga y sin piedad se la enterró Una y una, una, las luces de la luna, te pasan esta noche a visitar Mariposa fría, te niegas la alegría, muy caro tu desprecio va a costar Solo fui a invitarte, porque me despreciaste, es algo que jamás entenderé Ah, si lo has querido, no sé que te has querido, ya sabes como soy María José Una y una, una, las luces de la luna, te pasan esta noche a visitar Mariposa fría, te niegas la alegría, muy caro tu desprecio va a costar Solo fui a invitarte, porque me despreciaste, es algo que jamás entenderé Ah, si lo has querido, no sé que te has querido, ya sabes como soy María José Mariposa fría, es algo que jamás entenderé Música Hoy temprano al correo fui a recoger cartas de ti Hace mucho que no escribes, yo no sé lo que pasará Algo me anunció el corazón Hoy he visto un amigo y me ha contado cosas de ti Y una cartita le llego diciendo que te casarás Y que no valga tu boda Carjetita de invitación, prueba, prueba de tu traición Cada letra que hay de ti, parte, parte mi corazón Carjetita de invitación, prueba, prueba de tu traición Cada letra que hay de ti, parte, parte mi corazón Quiereme, amame con ternura Bésame, muérdeme con locura Todas las noches te haré el amor bajo la luna Todo tu cuerpo de nudo estará en mí con locura Si al despertar mi amor, tu alma va a estar fría Comprenderán ese amor que solo fue fantasía Si al despertar mi amor, tu alma va a estar fría Comprenderán ese amor que solo fue fantasía Si al despertar mi amor, tu alma va a estar fría Comprenderán ese amor que solo fue fantasía Si al despertar mi amor, tu alma va a estar fría Comprenderán ese amor que solo fue fantasía Comprenderán ese amor que solo fue fantasía Comprenderán ese amor que solo fue fantasía Estoy muy enamorado, también desilusionado Porque siempre coqueteas al pasar Porque eres linda, ellos te quieren Más yo soy el más sincero Y celoso estoy sufriendo por tu amor Chicas, sencí, sencí, sencí Dame tu cariño, dame, dame Dame tu mojita, no me hagas más sufrir Chicas, sencí, sencí, sencí Dame tu cariño, dame, dame Dame tu mojita, no me hagas más sufrir Esta música la bailas cada fin de semana En 30 y monedas Ya la cuña comenzó Hay que mover los pies Pero mire que llegó La abuela está en lome Al ritmo de esta cuña La abuela está bailando Hay que sabroso baile Con todo está mirando Compadre no batón Ella mueve la cintura Se nota que esta güera Le sobra esa grosura Compadre Juan, ¿cómo la ve? Cómo se mueve sabrosa esta güera Salomé Compadre Juan, ¿cómo la ve? Cómo se amaña esta güera Para mover los pies Compadre Juan, ¿cómo la ve? Mueve la cintura Con sus manos al derecho y al revés Compadre Juan, ¿cómo la ve? Fíjate compadre En la cadera de la güera Salomé Compadre Juan, ¿cómo la ve? 30 y monedas Sabes que tú eres mi vida Sabes que tú eres mi amor Pero eres un fruto prohibido Porque tú tienes dueño Nunca yo seré tu amante Yo jamás podré besarte Eres un fruto prohibido Porque él es mi mejor amigo Nunca yo seré tu amante Yo jamás podré besarte Eres un fruto prohibido Porque él es mi mejor amigo Para mí obt constellation Era un fruto prohibido Chico, yo jamás podré besarte Y yo jamás podré besarte ¿Cómo te atreves a golpear mi puerta? Si la herida que dejaste en mí se te abierta ¿Cómo es eso que quieres de nuevo, mi cariño? Si tú siempre me engañas, te vuelco a un niño ¿Ahora qué quieres que empecemos de nuevo? Es imposible, pues mi amor, por ti se muerto Toma tus cartas, tus cosas y nunca te arrepientas Dame la mano, un beso y pega la vuelta Déjame, feliz estoy, márchate, que así es mejor 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 Voy a ir a ver Con mucho amor Con mucho amor Dice Eres una dueña de mi vida Vivo prisionero de tus besos Vivo con el fuego de tu cuerpo Que seas solo para mí Pero fue difícil conquistarte Todas mis palabras fueron vanas Creo que me quedo con tu hermana Si con ella estoy feliz Vivo llorando por tu amor Déjame una semana Si no me das tu corazón Yo me marcho con tu hermana Me emborracho No van a sufrir Todo el día en la cantina Si tú no me dices que sí Me emborracho en tu vecina Palmas Con amara azul Toma Y este es el sabor de la cumbia Cuando te veo mi amor Se me paraliza el corazón Y tu mirada de a poquito Me enloquece Cuando te beso mi amor Siento como una electricidad Que recorre por mis venas Hasta llegar al corazón Estoy enamorado de ti Quiero entregarte todo mi corazón Porque te amo con locura y pasión Yo no quiero perderte nunca mi amor Porque te amo Porque te amo Porque te amo Estoy aquí Porque a tu lado me siento feliz Como nunca antes Con otra mujer me he sentido Porque te amo Estoy aquí Porque a tu lado me siento feliz Con el amor que tú me brindas Vives en mi corazón Porque te amo Porque te amo No quiero porque te amo Tengo matura Y entonces Habla en mi corazón Y se me fortalece Y se me quiere Sonahe No quiero No puedo olvidarte Busco tu cariño No quiero dejarte Te amo, mi amor Quisiera encontrarte Tenerte conmigo Quisiera tenerte, llenarte de besos y darte, mi amor Amada mía Cuanto te amo Es que yo vivo Enamorado de ti En amor a mis brazos quiero amarte Yo te amo Música Música Ay, corazón herido no llores más Ay, corazón herido vuelve a empezar No Le entregues conmigo ese gran dolor Música No es Ella es la culpable de dar amor Música Y como la espuma del mar Por tu sueño hay hecho andar Dejando lágrimas de amor en tu mirar Ay, corazón herido no llores más Ay, corazón herido vuelve a empezar No La entregues conmigo ese gran dolor Música No es Ella es la culpable de dar amor Música Sigue la fuerza y el grito Música Música Te lo dije, corazón Que no vuelvas a insistir Música Te lo dije, corazón Y tú volviste a creer En tu amor Música Te lo dije, corazón Que ya ya encontró otro amor Música Por favor no insistas más Que ya ya no volverá Ya verás, corazón Ya verás La olvidarás Música Música Maldito corazón Ya deja de llorar Ya no sigas sufriendo Maldito corazón Se burlo de tu amor ¿Acaso no lo ves que te vivió mintiendo? Música Música Maldito corazón Ya deja de llorar Ya no sigas sufriendo Música Maldito corazón Se burlo de tu amor ¿Acaso no lo ves que te vivió mintiendo? Música 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 Paso fino y elegante La mirada interesante Van tremblando las aceras Al pasar de sus caderas Yo lo observo cada día Cuando cruza por mi calle Construye y construye fantasías De locuras y de amantes Y yo no puedo entender ¿Qué me pasa con esa mujer? Hace tanto que sueño su boca Que la vida se me ha vuelto loca Cada noche imagino sus besos Pero despierto y la vuelvo a perder Hace tanto que sueño suerte Hace tanto que vivo por ella Hace tanto que muero sin ella Pero sé que aunque sean mis sueños Yo seré el dueño de su alma y su piel Y este es el sabor de la cumbia Música Y como dice Martín La cumbia para toda la ciudad Porque nos dimos cuenta de algo La gente es muy alegre aquí Escucha cumbia por todos lados La gente es muy alegre aquí Escucha cumbia por todos lados Fin de semana por la noche Nos juntamos con los vagos para bailar Nos vamos siempre al mismo boliche Que se llena de mujeres Se pone hasta las manos de verdad Nos vamos siempre al mismo boliche Que se llena de mujeres Se pone hasta las manos de verdad Música Hay mucha gente alegre aquí en esta ciudad Que baila en este ritmo que estás escuchando En la mano de la cumbia Cumbia buena están bailando Hay mucha gente alegre aquí en esta ciudad Que baila en este ritmo que estás escuchando En la mano de la cumbia Cumbia buena están bailando Ya llegó este ritmo alegre Ya llegó el sabor Vamos a bailar toda la noche Hasta que salga el sol Ya llegó este ritmo alegre Ya llegó el sabor Vamos a bailar toda la noche Hasta que salga el sol Y como goza la tierra colará Con los timbales de cacho Esta música la bailas cada fin de semana En treinta y monedas Rompa, 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 rompa salió el abruzón A todas las chicas vamos a invitar Ninguna de ellas Ninguna de ellas sola quedará Junto a mis amigos Queremos bailar No son de tambores Vamos a bailar Con el ritmo de cumbia Vamos a gozar Toda la noche Que felicidad Que felicidad Vamos todos vamos a bailar Haciendo bandas Haciendo bandas vamos a cantar Chapita, chapita Te vas a poner Con este ritmo vas a enloquecer Vamos todos vamos a bailar Haciendo bandas vamos a cantar Chapita, chapita Te vas a poner Con este ritmo vas a enloquecer Con la cumbia Cumbia, cumbia De verdad Con la cumbia, cumbia, cumbia De verdad Chicas y muchachos Salgan a bailar El ritmo que se engancha La cumbia de revancha Chicas y muchachos Salgan a bailar El ritmo que se engancha La cumbia de revancha Por tu amor Quiero decirte que loco estoy Y que por ser tan confiado Trapeaste conmigo Solo estoy La noche se hace más larga Si yo me la paso pensando que Trapeaste conmigo El amor a mí ha llegado El amor a mí ha llegado Pero ella me me abusó El amor a mí ha llegado El amor a mí ha llegado Pero ella me me abusó ¿Será que tu amor Ha sido tan diferente? ¿Será que mi error Ha sido confiar en ti? Yo te sigo buscando Entre tanta gente Pensando en ti diariamente Me queda decirte así Por tu amor Quiero decirte que loco estoy Y que por ser tan confiado Trapeaste conmigo Solo estoy Las noches se hacen más largas Si yo me la paso pensando que Trapeaste conmigo Trapeaste conmigo Trapeaste conmigo Cumbia, 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 colombiana ¡Upa! Tonta Tú quieres que te quiera Que te quiera Si me pides que trabajes Tonta Tonta Por las noches ya no duermo En el trabajo En el trabajo estoy pensando Tonta Esta situación Yo ya no la aguanto Ya no la aguanto Pero esto me pasa tan solo Por quererte tanto Más me lo dijo Mamá me lo dijo Mamá me lo dijo Una vez Y cuando te cases Y ahora me dice Tuvo bien Te lo buscaste Tonta Tú quieres que te quiera Que te quiera Si me pides que trabaje Tonta Tonta Por las noches ya no duermo En el trabajo En el trabajo estoy pensando Tonta Esta situación Yo ya no la aguanto Ya no la aguanto Pero esto me pasa tan solo Por quererte tanto Más me lo dijo Una vez Y cuando te cases Y ahora me dice Tuvo bien Tú te lo buscaste Tonta Son Los tanes negros Recuerdas esa promesa Que me hiciste una mañana Recuerdas que me juraste Y me abrazaste hasta morir Ahora te quieres ir De la mano De un amigo Y todo lo prometido En el aire Su fumor Porque caray me tomaste Y crees que vivo dormido Y que te viste con él Y mucho antes me enteré Él vino a confesar Que tú lo andabas buscando Y me dije que sigue el juego Quiero ver Que me dirán Porque mi amor Mentiste 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 Porque mi amor Me heriste Me heriste En el corazón Música 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 Todas las noches sueño contigo Mas si no duermo pensando en ti Casi medio loco estoy por tu cariño Casi medio loco estoy por tu amor Acércate, dame tus besos, acércate Dame tu amor, acércate Dame tus besos, acércate Dame tu amor Como baila y como goza Cerrana mía, ¿dónde estás? Cerrana mía, te llamo Y el compañera eras tú Y el compañera de mi amor Cuando conmigo estabas Acompañando mi dolor Sentí el consuelo de tener Que ni ayudar en mi sufrir Ya no estás, ya te fuiste Porque señor, te llevaste Aquel amor de mi vida Aquel amor de mi vida Serrana mía, serrana mía Yo tenía un pretendido Porque que era guapo de verdad Mis amigas me decían Como en tus dos habanás Salíamos a bailar A pasear cada dos de cinco Y mi vida era algo mal Tiene que el guapo tan lindo Pero un día muy contentos Después de bailarnos todos Le dije, llegó el momento De pasar un rato solos Y yo lo empecé a besar Mi cuerpo sentí temblar Y yo empecé a suspirar Que el hombre no dijo na' Que el hombre no dijo na' Que el hombre no dijo na' Que na' Yo le bailaba Y el hombre no dijo na' No pasa na' No pasa na' Y el hombre no dijo 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 na' Que na' Si te vas, si te vas, solo a mí volverás mi amor Si te vas, si te vas, solo a mí volverás Porque me diste tu amor y ahora me lo quitas Porque te fuiste de mi lado esa vez Porque me diste el calor, tembora y comprensión De que nos vale si ahora me dejas Si te vas, si te vas, solo a mí volverás mi amor Si te vas, si te vas, solo a mí volverás Comé tu cintura, comé tu boca y la besé No decías nada, comé tu cuerpo y calme tu sed Solo esa noche después más nunca la volví a ver Solo como un loco pensando en ella volverla a ver Una aventura, mi amor, una aventura Tan solo eso, simplemente una aventura Una aventura, mi amor, una aventura Tan solo eso, simplemente una aventura